Como la Ruta de la Verdad se conoce el recorrido que durante tres días se adelantará por el río Magdalena a la Comisión de la Verdad los días 23, 24 y 25 de febrero próximos. Mi nombre es Margario Garay Suárez, del municipio de Gamarra. Un saludo para el equipo de la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Calixto, desde Río Viejo. Un saludo para la Ruta de la Verdad. Conversaciones, muestras culturales, rituales, tejeduría de atarraya, siembra de árboles y talleres de cocina dan parte de esta Ruta de la Verdad en su recorrido por el Magdalena Medio. Mi nombre es Lio Genespote, de Barranca Bermeja. Un saludo muy especial para la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Robinson Vergara, de Puerto Berrío. Un saludo muy especial para la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. La Ruta de la Verdad recorrerá municipios como Río Viejo, Gamarra, Cerro Burgo, San Pablo, La Dorada, Boyacá y Puerto Berrío. Su punto de encuentro será Barranca Bermeja el próximo miércoles.